En el mini vídeo de hoy vamos a ver cómo saber la tipografía de cualquier página web. Esto nos viene muy bien para copiar esa tipografía de nuestra página web y saber no sólo a qué familia pertenece esa letra, sino qué tamaño tiene, qué peso, qué espaciado entre cada letra tiene. Porque muchas veces me dicen, oye Diego, que claro, yo he copiado la letra, pero no me sale tal cual en esa página web. Pues vamos a ver en este vídeo por qué y cómo saber todos estos datos. Lo vamos a ver de dos formas, para que lo sepáis, de forma compleja, viendo un poco el código y viendo los estilos que tiene esa página web y luego de forma simple, mediante una extensión de Chrome, como estamos viendo, que directamente al pasar el ratón por encima mediría la familia y todos los conceptos. Entonces, la primera forma, mediante la programación o bien mediante el código, si yo le doy inspeccionar, como he hecho aquí, inspeccionar dentro de la página web, selecciono el selector, que en este caso es el H1, lo que estamos viendo aquí, veis, he seleccionado esto y esto, selecciono esta clase y nos saldrá aquí la pestaña de estilos. Puede ser que os salga aquí a la derecha, aquí debajo, pero tenéis que marcar dentro de elementos, en esta barra, estilos. Y dentro de estilos podemos ver ya que la font family, me sale que es la black wizard, por ejemplo, que estamos viendo también por aquí, el tamaño, el peso de la propia letra, qué espaciado tiene, es decir, tenemos aquí todos los conceptos que nos pueden servir para copiar esa tipografía. Entonces, esto podría ser igual, por ejemplo, aquí en la página web de Amazon, un segundito, que estoy con la extensión esta que os voy a explicar más adelante en el vídeo, si le doy clic una vez más inspeccionar, podemos ver que, por ejemplo, aquí no sé, es un poco más complicado, por eso he seleccionado esta página, pero si vamos bajando vemos por aquí font family, que es Amazon en ver, por ejemplo, y ya de a partir de aquí, el peso que sería 400, el tamaño, por ejemplo, aquí que está con un important, esto sería si tenemos esos conocimientos técnicos para poder verlo. Que no tenemos esos conocimientos técnicos, yo ya digo que esto no sé, es muy complicado. Instalamos esta extensión, que es la de WattFont, que tendréis enlace directo en la descripción del vídeo, esta extensión para Google Chrome, que una vez entramos aquí, le daríamos clic a instalar y os saldría aquí en este panel de arriba, como estamos viendo, ¿vale? Entonces, volvemos a la página web y ahora, haciendo clic a la extensión, veis que al pasar el ratón por encima, tengo Sunserif y además al hacer clic me sale Black Wizard, el estilo, el peso, el tamaño y todo, el color incluso, pues a partir de aquí podríamos verlo todo. Por ejemplo, aquí, una vez más, está en la Montserrat, perfecto, pues lo podríamos ver de esta forma para saber cualquier tipografía de la página web. Igual con Amazon, volvemos a seleccionar la extensión y al hacer clic nos saldría todo el contenido. Si no saliese la extensión, aquí arriba en la pieza del puzzle, podéis seleccionarla si no está seleccionada. En este caso, por ejemplo, WattFont sí que está seleccionada. Entonces, perfecto, para que nos salga aquí en el panel de herramientas de Google Chrome. Eso sería todo por el vídeo de hoy, recordad darle un like, comentar si tenéis cualquier duda y guardarlo también como favoritos para si se os olvida alguna vez que lo tengáis en cuenta. Por aquí os podréis suscribir y mirar mi página web y por aquí arriba tendréis más vídeos relacionados del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.